muy bien bienvenidos a este tutorial de cómo hacer una guacharaca en pvc estamos ya a corto tiempo de nuestro concierto saucista 2023 y los jóvenes de noveno tienen que hacer su guacharaca en pvc súper sencillo para trabajar en este tutorial también les traje ahí ya volví en este tutorial también les traje cómo hacer un trinche un trinche con pinchos un palo de pinchos para que de esta manera podamos nosotros empezar a raspar y que se sienta ese amor carranguero y ese homenaje a jorge veloz así que vamos a aprender el primer paso y el más importante es comprar el tubo de pvc así que es muy sencillo ve a una ferretería y compra un tubo de 30 centímetros de largo y 2 pulgadas o 2 pulgadas y media que sería el diámetro del tubo como tal entonces ese es el paso más sencillo yo por ejemplo fui a la ferretería y tan sólo me costó mil pesos al mismo tiempo también necesitamos una cegueta y un pedacito de lija de un grosor delgadito puede ser un número 200 o 220 como tenemos que usar una cegueta entonces necesitamos solicitar la ayuda de un adulto responsable esto con el fin de que no nos podamos hacer daño con la cegueta como tal también te sugiero que puedas utilizar unos guantes o algo para que no te puedas hacer daño el primer paso es medir el tubo y sacar por lo menos unos 5 o 6 centímetros de cada punta para que esa sea nuestra marca y punto de referencia para hacer todas las líneas de principio a fin cabe resaltar que el proceso es bastante largo y muy tedioso así que debes tener mucha paciencia para hacer cada una de estas rayas tomé una medida aproximadamente de unos 4 o 5 milímetros entre raya y raya y simplemente empecé a hacer cada una de las líneas no rompí el tubo lo único que hice fue marcar el tubo de la manera más profunda sin necesidad de abrir un hueco para que quedara la línea marcada y así nos quedará nuestra guacharaca para finalizar y probar el sonido de mi instrumento utilice un trinche de una guacharaca normal el cual resultó de la manera más adecuada pero con un tenedor el sonido cambia muchísimo así que me inventé un trinche con palos de pincho para que el sonido sea el más parecido posible a la guacharaca real para esto podemos utilizar palos de pincho grandes y gruesos una cantidad considerable de 4 5 o 6 y simplemente los voy a unir o amarrar con cinta de enmascarar y listo ya tenemos nuestra guacharaca de pvc y ahora a carranquear y con esto ya hemos terminado ya tenemos nuestra guacharaca en pvc listo nuestro accesorio para el concierto saucista y que esperas para hacer el tuyo chao chao